A partir de la fecha no se permitirá vender pescado en la playa del Fórum de los Libertadores. Las autoridades permanecen las 24 horas allí para poder realizar los operativos y evitar la venta de pescado. Las autoridades del Departamento de Arauca montaron vigilancia en las playas del río Arauca en el sector del Fórum de los Libertadores con el fin de evitar los cambuches en estas playas para comercializar el pescado. Bueno, con la gracia de Dios el río Arauca año a año nos trae a los araucanos ese beneficio de la pesca. Que dan cantidad de especies, suben por ese río y eso beneficia a todos los araucanos. En esta oportunidad, así como se dio el año pasado, la gente se ha venido preparando, los pescadores, las personas, los comercializadores para esperar esta arribazón, como llamamos en Arauca, subienda. Pero no lo están haciendo de la mejor forma. Ayer hubo múltiples denuncias. Aquí vinieron personas a la Secretaría de Gobierno del Departamento, por los medios de comunicación también denunciaron el hecho de que algunas personas habían construido unos cambuches, prácticamente han invadido toda la playa con cambuches para recibir el pescado y para comercializarlo. Pues con la experiencia que tuvimos del año anterior, donde hubo una gran contaminación de toda la orilla del río, a raíz de que se estaba arreglando el pescado en la misma orilla del río. Una vez llegaban las canolas, bajaban el pescado, allí lo comercializaban y lo vendían, obviamente, sin escamas, sin vísceras, sin agallas y todos estos elementos quedaban regados a la orilla del río. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, aseguró que se coordinó con las autoridades municipales para implementar un plan de choque en la playa. Se hizo una coordinación, se coordinó con la Secretaría de Gobierno del municipio y se convocó al Grupo Especial Migratorio a una reunión urgente y a través de este Grupo Especial Migratorio se diseñó una estrategia para erradicar de la playa los cambuches que habían construido, pues la policía, la Armada, el Ejército, Migración Colombia, que estuvieron en ese operativo. Hablaron con la gente, los que a esa hora de la mañana estaban en el sector, hablaron con la gente, muchos de ellos de manera voluntaria accedieron a retirar estos cambuches, a quitar los materiales que habían ahí, a llevárselos y va a haber una estrategia por parte de las autoridades para hacer un control de todo el sector. Según el secretario de Gobierno, en este sector no se va a permitir la llegada de embarcaciones con pescado. Entonces no se va a permitir que atraquen canoas en la playa, que va prácticamente desde el paso de canoas hasta casi al puente internacional, allá donde anteriormente conocíamos como el remolino. Y en ese sector no se va a permitir que atraquen canoas y que se comercialice pescado. No así, pues ellas pueden atracar en el bueye platanero, donde hay unos puntos específicos de venta de pescado, allí pueden desarrollar toda su comercialización. Y en las pesqueras comunes y corrientes, pues allí pueden llegar a hacer obviamente su comercialización de pescado y beneficiar a toda la comunidad araucana en ese sentido. Entonces la idea que se busca aquí es preservar el medio ambiente, preservar la playa, que es una zona de protección ambiental, no puede ser invadida, no puede ser tomada para otros fines y de esta manera puedes evitar la contaminación que se los pueda generar por esa actividad. El funcionario manifestó que en esta playa va a existir control por parte de la Policía Nacional. Va a haber control de parte de la Policía, del Ejército, en las orillas de la playa y la Armada va a estar permanentemente atendiendo el tema del río, haciendo un control por el río para evitar que las canoas atraquen allí. En caso tal que atraquen, pues se intervendrá con las autoridades competentes, allí estará la UNAP. Por último indicó que el pescado que esté por la talla mínima va a ser decomisado por las autoridades competentes. Que se encargará de revisar lo que tiene que ver con las tallas mínimas de los pescados, que es otro llamado que se hace a los pescadores. No pescar o sacar pescados o estos animalitos por debajo de las tallas mínimas. Aquellos pescados que estén por debajo de las tallas mínimas van a ser decomisados. Los que no estén de pronto cumpliendo con las normas mínimas de higiene, pues de igual forma van a ser por la autoridad competente puestos a disposición de ellos. Entonces es bueno que hagamos las cosas bien para evitar las dificultades. Los controles se iniciaron desde la fecha en la playa del río Arauca, frente al Fórum de los Libertadores.